Saludos y bienvenidos a OVM Radio y OVM TV. Mi nombre es Elaine Enríquez y es un gusto compartir con todos ustedes. Hoy quiero felicitarlos por el Día del Amor y la Amistad. Espero estén pasando un día maravilloso. Hoy en Tus Tardes Actuales estaremos compartiendo con Gisela Sawin. A los 17 años comenzó colaborando con la publicación del boletín informativo de la iglesia donde asistía. Hacía inicio su inquietud sobre el camino de las comunicaciones. El que comienza a transitar desde la carrera del periodismo es autora y nos compartirá también su testimonio. Bienvenida Gisela, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Hemos pasado un tiempo maravilloso fuera de cámara y ahora durante el proceso de estar frente de cámara también lo vamos a pasar muy lindo. Gracias Elaine, un placer para mí, un privilegio estar con ustedes, compartiendo esta tarde. Y bueno, así como me presentaste, así empezó mi historia. Muy jovencita buscando un voluntario para hacer ese boletín en la iglesia. Ahí de a poquito fui encontrando esa vocación que tenía que ver con las comunicaciones y tenía que ver con las letras y también con el periodismo. También trabajé un tiempo en radio, también en algunos programas de televisión. Así que muy relacionada con todas las comunicaciones, aunque me puse mucho más estable y firme en los libros, a través de la edición, trabajando con los autores. Ese es como ya el lugar más fijo y más seguro que, bueno, decidí estar y quedarme. Pero he pasado por todo Elaine, he pasado por boletines esos que en esos años eran como fotocopias y a un color Elaine, porque eran las fotocopias que no eran a color para dejar a los asistentes de la iglesia las canciones que se iban a cantar, los informes de cuando nos volvíamos a reunir, los horarios, si había bautismo. Así comencé jovencita en la escuela secundaria y después ya dije, me gusta mucho, creo que voy a ir por ese lado. Y bueno, dije, para el señor hay que hacer las cosas bien, eso también me importaba y por eso empecé a estudiar. Dije, vamos a ir por el periodismo, así que hace muchos años, no te voy a decir cuánto Elaine, no le voy a decir a la audiencia cuánto, pero hace muchos años que así comenzó esto que hoy tiene un formato de editora periodista y que, bueno, algunos autores y algunos amigos y la familia, por supuesto, me conocen. Gisela, una hermosa carrera. Ahora vamos a dirigirnos hacia la editorial. ¿Cómo es que iniciaste esa etapa dentro de la profesión? ¿Sabes qué? Para ese, para, yo te estoy hablando ya de más de 20 años, estábamos haciendo una revista que quizás algunos, no sé si vos, pero algunos de la audiencia nos lo pueden recordar, la revista se llamaba Bendiciones, era una revista muy parecida a Vida Cristiana, también algunos se van a acordar, la revista que Carisma publicaba en español, una revista que, bueno, hablaba de todo el ambiente cristiano y para Latinoamérica, y para ese entonces hacía solamente la parte periodística, dirigía la revista, estaban todos los detalles, la revista era una revista hermosa y me preparó, y en ese tiempo me encontré con un amigo, un conocido amigo muy querido, que se llama David Greco, y David, un argentino que vive en Nueva York hace muchos años, me dijo, Gisela, estoy por sacar mi libro, ya lo tengo, me gustaría que lo leas, y le dije, claro, David, cómo no, entonces saqué el libro, me lo dieron, lo leí, y le dije, mira, David, me encanta, pero fíjate que tiene esto, fíjate que le falta lo otro, esta parte está así, y me dijo, wow, tenés razón, él lo había hecho con una editorial, una editorial que hoy ya no está, él la compró otra editorial, y me dijo, tenés razón, y a partir de ahí, la gente de la editorial dijo, hay algo en ese ojo que necesitamos, y bueno, así surge el siguiente libro, mi libro, digamos, el primer libro que preparo desde el inicio, desde el comienzo, y hoy es un gran libro, un libro muy importante en el ambiente cristiano, que es Oíme bien, Satanás, de Carlos Anacondia, así que ahí cuando me dijeron, bueno, necesitamos que ayudes al evangelista Anacondia a preparar su libro, dije, bueno, vamos a ver qué sale, claro, los dos en Argentina, podíamos hacerlo, así que surge Oíme bien, Satanás, y ese fue el libro que formalmente identifico como el primer libro que hice de tapa a tapa y trabajé con el autor en todo momento, y a partir de ahí empezaron a surgir más libros, más editoriales, más autores, me fueron llamando, me fueron confiando su vida, sus historias, y a partir de ahí hice todo, me encontré, con todo tipo de manuscrito, me encontré con todo tipo de autor, la verdad que ha sido un tiempo hermoso, yo lo disfruté mucho, y como te contaba antes, para mí fue muy importante esa etapa, porque estaba ya en etapa de crecimiento de mis hijos que eran chicos, y este trabajo me permitía quedarme con ellos en casa, trabajar en los momentos que ellos estaban, o en la escuela, o durmiendo, o jugando, y yo podía dedicarme al trabajo, y no faltarles a ellos, así que me dio muchas alegrías ver libros que han sido bestsellers, que se han vendido tanto, y que aún hay autores que creen y confían en mí, y que, bueno, sigo ayudándolos, ¿no?, en muchos libros, muchos autores, y para mí es un placer, he aprendido mucho en todo este tiempo, Elaine, imagínate que en tantos libros que he hecho, he aprendido muchísimo, y para mí es una bendición, es un placer, porque además de todo aprender, aprender y aprender de las cosas de Dios, así que una experiencia y un tiempo maravilloso. A mí me encanta escucharte, me encanta escuchar una persona con tanto talento, con tanta trayectoria, ¿cómo es la experiencia de desarrollar un libro? Sé que has trabajado con mucha gente maravillosa, has hecho trabajos preciosos, imagínate, bestsellers, wow, eso es algo que debe de traer mucha alegría a tu corazón. ¿Cómo es el proceso cuando alguien te trae un proyecto para conocer un poquito más sobre lo que es realizar este trabajo? Bueno, Elaine, mira, hablo mucho del proceso en mis redes sociales, mis redes sociales son como mi nombre, Gisela Sawin, pueden encontrarme ahí, yo explico a muchos el proceso, porque no todos tienen la posibilidad de tener un editor y sentarse a trabajar con el editor, no todos tienen la posibilidad de hacer el libro con un editor cerca, entonces doy algunas herramientas y trato de ayudar a aquellos que quieren alcanzar ese sueño. El proceso depende mucho del autor. Estoy en un mercado, estamos en un mercado donde tenemos muchos mensajeros, con muchos mensajes, sin embargo, no son autores, la mayoría de ellos no son autores. Entonces vienen y me dicen, Gisela, tengo un mensaje que está latiendo en mi corazón, que quiero compartirlo, que sé que es de Dios para la gente, o quiero contar mi historia, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo, por dónde empezar, cómo hacerlo atractivo, bueno, ahí es donde nos sentamos, escucho qué quiere compartir y empiezo a poner un poco de idea, de orden en eso que va contando y bueno, ahí empezamos. Algunos vienen solamente con la idea y me dicen, a ver, Gisela, ¿qué podemos hacer? Otros vienen con un manuscrito y dicen, esto es lo que pude hacer, lo que Dios me dio, ¿qué te parece? Entonces, la verdad que he recibido desde solamente la idea o el tema y ahí empezar a trabajar con el autor hasta ya un manuscrito base que conforma, que quizás después le podíamos hacer algunos cambios, pero ya con bastante del trabajo hecho. Así que el proceso empieza, depende de dónde el autor esté y yo soy la que voy caminando en las distintas etapas. Así que si el autor solo tiene la idea y el tema, nos sentamos y organizamos todo lo que hay que hacer para llegar como resultado final a un libro. Y si ya tenés un manuscrito, yo también lo veo, lo puedo leer, te voy a decir, mirá, le falta esto, le sobra aquello, cambiemos el título y ahí vamos trabajándolo, nos ponemos de acuerdo con el autor y lo acompañamos hasta el proceso final. Ahora, con el correr de los años, me he dado cuenta de que a veces necesitan hasta un poco más de ayuda y tengo algunos maravillosos diseñadores que también nos ayudan en esa etapa y proceso final y ahora con todo lo que hay moderno y digital, también trabajamos en lo digital con los formatos de ebook para subir a las plataformas digitales. Así que he agrandado y extendido la tienda para que, así me dijo el señor que tenía que extender mi tienda y yo lo hice y de a poquito he ido creciendo, pero siempre ha sido de bendición y de ayuda y muchos de los libros de los cuales, Helen, vos habrás leído y nuestra audiencia habrá leído, bueno, han pasado por estas manos y estas computadoras que donde va mi computadora voy yo, ya no va mi computadora, no viene conmigo donde va, a veces tenemos que viajar juntas, bueno, ahí estamos trabajando, así que no importa donde esté, siempre es buen lugar para trabajar. Gisela, hablando de la formación de estos bellos libros, ¿cuál es la que más disfruta de todas? Y si ha habido algún proyecto que has tenido que decirle a la persona absolutamente que no, o todos los proyectos son posibles. Uy, qué difícil, bueno, yo reconozco que este don y este talento nace desde el servicio y nace desde ese lugar de la iglesia, de lo que podíamos servir, de un llamado, empieza vinculándose desde ahí, por eso soy muy cuidadosa, paralelamente estudié teología, por lo tanto, soy cuidadosa de las escrituras, estoy muy atenta a qué es lo que se está diciendo de la doctrina, después pensamientos, ideas que no sean doctrina, cada uno puede tener su pensamiento, pero hay una doctrina básica y fundamental que siempre voy a estar ahí atenta, cuidando y resguardando. Entonces, por ahí pasa el límite de los libros que voy a aceptar o no. Si el límite viene alguien que quiere escribir un libro cristiano, a diferencia de un libro secular, si alguien dice, bueno, quiero escribir un libro de liderazgo secular, bueno, es otro tema, pero si alguien dice, quiero escribir un libro cristiano, para un público cristiano, y voy a mencionar a Dios, voy a mencionar la escritura, yo tengo que darme cuenta que va a haber de contenido, porque si no, no involucro mi nombre y no lo hago, porque dependo del Señor y la verdad que ese para mí es el límite hasta ahí. Y sí, tu segunda pregunta es si me ha pasado que tuve que rechazar libros, y algún par de libros tuve que rechazar, porque justamente no venía de las manos correctas, digamos, de esas personas que a mí me daban determinada seguridad de saber de que ese libro estaba bien. Así que decía, Señor, con dolor, porque también el Eimbos pensaba que es trabajo, que para mí es mi trabajo, de esto vivo, entonces tuve que rechazar y decir, bueno, no, pero después miré al cielo y dije, Señor, vos vas a cuidar de mí y otro trabajo va a venir, otro autor, otro libro va a venir, y el Señor siempre lo ha hecho, siempre me ha mandado un autor atrás de otro ordenadamente y siempre he tenido el trabajo que necesito. Así que si es así, he tenido que decir que no. También he peleado con algunos autores y discutido, no, mira, esto no va acá, esto no es así, ¿por qué no lo ponemos mejor de otra manera? Bueno, pero es parte del trabajo, ¿no? Tiene que ver con la forma de editar, sugerir, y decirme esto queda mejor así, esto no, esto se malinterpreta, esto se puede, si ya puede dejar una sombra de duda, no tiene que estar. Estoy totalmente de acuerdo contigo y puedo ver también una persona en ti que educas a las personas, las diriges, las vas formando, si la persona realmente no es un autor de profesión, pero tiene algo por dentro que quiere compartir con el mundo, porque es que Dios ha puesto esa linda bendición. Entonces, me imagino que ese rol es muy importante para ti, muy constante en tu labor para que ese libro llegue a donde tiene que llegar. Es así, ¿sabes por qué, Elaine? Porque en general la mayoría de los autores son autores reconocidos, donde vos pensás son nombres que la gente responde a ellos porque son gente de autoridad. Entonces, que se tengan que sentar a escuchar una sugerencia mía, tengo que llegar a un lugar de confianza, que ellos puedan ver mi amor, mi cuidado, que yo estoy cuidándolos a ellos y estoy cuidando el reino. Entonces, la manera, porque ese libro va a un montón de gente, no sabemos cuántos lugares, cuántos países, mucho menos hoy donde aparece Amazon por cualquier lugar del mundo, entregar tu libro, donde en tu tableta o en tu teléfono tenés libros de cualquier lado, podés conseguir. Entonces, yo soy cuidadosa en eso y lo ayudo al autor y le hago entender la importancia de cuidar esos detalles. Pero, claro, primero me tuve que ganar su confianza, primero tuve que llegar a su corazón, mostrarme como soy, mostrar mi intención, que siempre es yo desaparecer y que ellos aparezcan. Eso me lo enseñó el Señor, ¿no? El Señor me enseñó, yo tengo que menguar. Y esta tarea del editor es, acá el libro no es mío, el libro es del autor. Entonces, ¿cómo hacer para uno desaparecer y en tener libros tan importantes y siempre que el autor se beneficie? Porque no solo porque es su libro, sino porque todo lo que diga tiene que ser para bendición y que la gente reconozca a ese autor. Así que, para mí es maravilloso poder ayudar a nombres importantes, autores que han venido y me han dicho, Gisela, no sé cómo empezar a hacer este libro, tengo que contarlo y no sé cómo, y ahí sentarnos a trabajar. Y la verdad que es una bendición, he aprendido muchísimo. Yo ya ni me acuerdo, me acuerdo de los autores, ya ni me acuerdo de los títulos. Hay un montón, me parece que hay una selección que mi cabeza va haciendo porque hay veces que no me acuerdo de los títulos de los libros. Bueno, han pasado muchos libros y muchos años y mi memoria, evidentemente, va dejando algunos de lado con los años, algunos títulos, pero autores maravillosos. Y últimamente he tenido tremendos amigos, ya no son solo pastores, como Robert Greene, Dios tiene un propósito cognitivo, es el último en el libro que él presentó. Digo el último, no, el primero, porque el último está por venir. Pronto vamos a sacar otro libro. Pero muchos autores y los libros han sido éxitos, como este caso de Robert Greene. Este, bueno, también ahora el del profeta Oliveira, Ronnie Oliveira también. Este, bueno, Cheseña Ten. Muchos libros que han sido y son de bendición y autores que sé que están bendiciendo a mucha gente. Qué linda bendición compartir contigo y queremos extenderles un saludo a todos estos bellos autores que han estado con nosotros en algún momento en el transcurso y la historia de OVM Radio y OVM TV. Gisela, ¿qué puedes decirnos del programa Solo para Mujeres, realizado junto a la pastora Alejandra Carnival? Y bueno, eso fue, vos sabés que en la iglesia uno termina siendo un referente, desde el periodismo, desde la edición. Yo trabajé con la pastora Alejandra, en realidad es la iglesia donde me congrego, en Argentina, en Buenos Aires, que es Catedral de la Fe, y el pastor Osvaldo y la pastora Alejandra Carnival son los pastores de esa iglesia. Entonces, me propusieron, nosotros colaboramos mucho con las mujeres y como mujer, en los eventos de Mujeres Lens son maravillosos, los eventos de Mujeres los disfrutamos, nos ponemos lindas, sacamos todo lo que tenemos porque los disfrutamos encontrarnos. Entonces, hacemos esos eventos maravillosos de Mujeres, y así surge el deseo de tener un programa de televisión, que es lo que estuvimos haciendo, y entonces en esos programas, que se llama Solo para Mujeres, acompañé a la pastora Carnival, hablándole a las mujeres, tratando de llegar a sus corazones, acompañando en la actividad periodística a la pastora Alejandra, porque bueno, claro, justamente ella daba ese mensaje especial para todas las mujeres, y te imaginas que yo lo disfrutaba un montón, porque me hablaba a mí personalmente, la tenía ahí al lado, y ella me estaba dando un mensaje a mí, pero bueno, con toda la parte de la conducción del programa, recibiendo los llamados, estando con la gente, así que aún están los programas ahí por YouTube, Solo para Mujeres programa, para que puedan algunos vernos, y hemos hecho de todo en ley, nos hemos divertido, hemos llorado, hemos hablado de los hijos, la familia, el matrimonio, el trabajo, hasta de make-up hemos hablado, así que han sido programas maravillosos, por la pandemia nos hemos detenido, estaremos evaluando si regresamos, pero bueno, fue un tiempo maravilloso, y bueno, parece que la periodista no me quiere dejar, la periodista que hay en mí siempre está dando alguna vuelta y alguna nota, he salido en la revista del orador, mi querido Carlos Alvarado, que siempre, bueno, de hace muchos años nos conocemos, y también he escrito algunas notas como periodista, allá ahí, y él quiso volver a levantar a esa periodista que estaba, este, sepultada por la editora, pero bueno, a mí me encanta todo lo que sea, imagínate, mezclar, servir a Dios con mi vocación, es una bendición, es un disfrute, para mí todo lo que hago es alegría y bendición, para mi vida y mi corazón, y por supuesto, un trabajo que me bendice. Wow, queridos amigos, estamos conversando en este programa de Tus Tardes Actuales, con Gisela Zawen, a los 17 años comenzó colaborando con la publicación del boletín informativo de la iglesia donde asistía, así inicia su inquietud sobre el camino de las comunicaciones, el que comienza a transitar desde la carrera del periodismo y es autora. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales, estamos en Facebook, por donde nos estás viendo ahora, posiblemente, OVM Radio, Instagram, OVM Radio La Primera, estamos en YouTube, OVM Radio, y nuestro sitio web en www.ovmradio.com, donde pueden visitar y conocer muchísimo más de Gisela Zawen. Gisela, hay muchas personas conectadas, ¿qué le decimos a tanta gente linda? Te están llamando genia y te están saludando de diferentes partes del mundo. ¿Qué le decimos a ellos en este momento? Son muchos comentarios, eso me tomaría otro segmento que no estaba preparada. Pero queremos darle un saludo cariñoso a todos ellos. Claro, bueno, muchas gracias por el amor, el cariño de tantos que están participando y que nos están saludando. Yo les digo a todos los que están con ese deseo en su corazón de escribir, vos sabés que el escribir un libro son de esas cosas pendientes junto con plantar un árbol y tener un hijo. Así que no sé qué orden va llevando cada uno, pero evidentemente escribir un libro es parte de los anhelos que tenemos. Mi consejo es que empiecen, que alcancen su sueño, que es un sueño fácil de alcanzar. Se necesita un poquito de disciplina, se necesita el sentarse frente a una hoja en blanco y poner aunque sea ideas. Eso es lo mejor. Y empezar poco a poco, dedicando aunque sea una hora por día, en silencio, con el teléfono en modo avión, que no entre ningún mensaje, con todo apagado para concentrarse en qué quiero decir, qué es lo que hay en mi corazón y alcanzar ese sueño. Y poco a poco se van a ir abriendo las puertas para que ese sueño tome, se pueda ver visualmente, se pueda hacer realidad y se pueda alcanzar. Así que los editores estamos para ayudar, para acompañar al autor, para guiarlo en un camino que hemos ido y venido varias veces, que es desde el inicio hasta el lanzamiento y después hemos visto libros que no nos imaginábamos que iban a tomar, los caminos que han tomado y cómo han crecido y autores que han, bueno, despegado impresionante. Así que creo que todo empezó con una hoja en blanco. Así que ahí es donde nosotros queremos, bueno, animar a que es el momento de empezar a alcanzar ese sueño. Y el resto, los que quieran escribirme a mis redes sociales, Gisela Sawin, tanto en Facebook, en Instagram, me pueden encontrar. Doy recomendaciones, hay libros que recomiendo, muchos de ellos porque los leí de tapa a tapa y varias veces. Y pueden escribirme, comentarme lo que necesiten y yo los voy a estar respondiendo personalmente a cada uno. Bueno, y es un placer para mí servir al Señor, conocerte, leen, conocer a tanta gente que nos va a estar escribiendo. Así que estoy abierta para escucharlos y leer sus mensajes. Gracias, Gisela, de todo corazón, te envío un abrazo cariñosamente, ha sido un tiempo maravilloso. Hemos estado en el aire por un tiempo que ya, obviamente, pues vamos a concluir el programa, pero estuvimos hablando mucho antes del programa y ha sido una experiencia maravillosa. Maravillosa y para tantas personas que te aman, que te quieren mucho, estoy viendo algunos de los mensajes que hemos puesto en pantalla, pero la verdad que es una enseñanza, es un mensaje muy importante para nuestras vidas y para todas las personas que se están conectando ahora, las que se van a conectar después, más tarde en la noche y en el transcurso de la vida de este programa a través de las redes sociales. Estoy muy agradecida contigo y quisiera que regreses en otro momento. Ay, claro que sí, siempre que sea para hablar, Elaine, no solo para escribir. Así que acá estoy, cuando ustedes me inviten, estamos atentos. Y bueno, un gran abrazo, Elaine, un placer conocerte, un gran abrazo a la audiencia y que el Señor los bendiga. Es un buen tiempo para empezar a escribir. Es un momento especial donde todos necesitamos leer Buenas Nuevas, Fe, Esperanza y qué mejor que un buen libro para que lo podamos lograr. Así que un abrazo, Elaine. Gracias, un abrazo para ti también. También quiero pues saludar a Marcelo Bellota. Él es nuestro coordinador y ha hecho esta entrevista posible. Un abrazo a él en Argentina que ha estado pendiente de nosotros enviando mensajes a tantas personas. Les agradezco muchísimo que hayan tomado el tiempo para también saludar a Gisela. Ella es tan linda y para aquellos que la conocen personalmente, la que están conociendo ahora, es una gran bendición para nuestras vidas. Gracias, gracias nuevamente. Un beso grande para vos y para todos. Que el Señor los bendiga. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. No me canso de dar gracias porque estamos agradecidos con Dios y con su sintonía. Espero que este programa haya sido de gran bendición como lo ha sido para todos nosotros. Amén. Así que nos vemos la próxima semana. No se lo pierda con otro programa donde vamos a traer también mucha información que va a edificar sus vidas. Hasta la próxima. Bye, bye.